¡Hola, hola, balones! ¿Cómo están? Espero estén felices. No creo que estén más felices que yo, porque el día de hoy nos vamos a Dallas. Sí, a Dallas, gracias. Gracias a todos. Adiós. No, es broma. El día de hoy nos vamos de viaje. La verdad es que no entiendo por qué. Cuando me despierto a esta hora para ir a la escuela, estoy como... En serio, soy como un zombie. Y en este momento tengo mucha energía. Creo que es la magia de los viajes. Aunque me estoy muriendo de frío, estoy súper emocionada. Aunque no les voy a mentir, sí estoy un poco nerviosa ya que es mi primera vez viajando sola. Así es, yo sola voy a volar un avión. Es broma, ustedes y yo sabemos que no sería capaz porque me da mucho miedo. Pero la verdad es que estoy un poco nerviosa porque por aquí está mi papá que me vino a traer. Papá es un gran papá. Pero yo voy a viajar para encontrarme allá con mi mejor amiga, Maite, que ustedes ya la conocen. Ahora cambié mi dinero por dólares para que así pueda comprar algo allá. Hasta ahora me di cuenta de que yo sería pésima para ese trabajo. Las personas me darían como 20 pesos y se los cambiaría por 200 dólares porque soy pésima en matemáticas. Llegamos a la sala de espera después de pasar por todos los detectores de metales y esas cosas. Fue muy rápido la verdad, así es que ahora antes de no morir aquí de sueño, tendré que esperar a que ya salga el avión para grabar ahí mi momento de nerviosismo. Y ustedes me apoyen. Gracias. Ya estamos en el avión, la verdad es que no les voy a mentir, se retrasó un poco el vuelo. Pero todo está súper bien. A pesar de que me dormí casi todo el vuelo, sigo teniendo sueño. Pueden ver mi cara de dormida. Pero estoy segura de que ya que esté por ahí, con tanta emoción se me va a quitar. Perdón por ese ruido tan raro. No sé qué esté pasando con el avión. ¡Señoras y señoras! ¡Maite! ¡Qué emoción! Estoy viendo, les dije que se me iba a quitar el sueño cuando llegara este hermoso momento. Maite, Maite, ¿por qué no nos das una? ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es ir a casa de Maite a dejar mis cosas, depositarlas. Y bueno, obviamente supongo que les tendré que dar un pequeño room tour, o si no, house tour. No creo que nos dé tiempo en el video, pero será un pequeño room tour. Y después de eso, vamos a ir a comer, así es que vamos a ver qué comemos. ¿Qué comeremos, Maite? Sorpresa. Ok, qué padre, gracias. Les voy a dar y les voy a presentar el pequeño room tour del cuarto de Maite. Comencemos por la bella entrada. Yo le llamo el paraíso Shawn Mendes, porque aquí está Shawn Mendes, nuestro novio, claro. Shawn Mendes número 2, un bellísimo escritorio con sus increíbles dibujos, porque dibujé increíble. Shawn Mendes, los series de Shawn Mendes. No, Shawn Mendes otra vez. Ah, mira, Shawn Mendes. Aquí soy yo. Aquí está Shawn Mendes otra vez, unos bellísimos cuadros, su cama y unos bellos regalitos que me dejó, que están hermosos. Muchas gracias por los regalitos, te amo. Y bueno, ahora vamos a ir a comer, qué emocionante. Estamos en un restaurante de barbecue, aquí está Maite. Y les tengo que decir que es de las mejores cosas que he probado en toda mi vida. En serio, está delicioso, Maite. ¿Estás disfrutándolo tanto como yo? Estoy disfrutándolo. Esto es delicioso. Miren, aquí está la carne que es súper suavecita, está buenísimos. El macancha está bien, está delicioso. Como pueden ver, a Maite también le gustó. Estamos en una tienda de dulces, como pueden ver ahí, chuches, como dirían los de España. Y encontramos esto y ellos están viviendo en 2035. Esto es un tenedor gigante, pero... ¿Tienes hambre y quieres lo que tiene el vecino? Pero tú ya pediste tu comida. Simplemente estiras. Y disfruta. ¿Qué les parece? También es para rascarse la espalda, es multiusos. A mi amigo también le gustó. Vea su cara. Sí, amigos, ella es Maite. Quiero decirles que estoy muy emocionada porque como pueden ver, estamos vestidas un poco extraño. Parece que venimos de una fábrica, pero no, no es así. Vamos a volar, literalmente, vamos a volar. Papalitos a volar, cuando acaban de nacer su colita, vamos a ver tú, tú, tú. Está increíble porque vean, eso se llena de aire y vuela. Yo estoy, la verdad, muy nerviosa, pero no sé cómo está Maite. Creo que también está más nerviosa que yo y ella ya lo ha hecho. Sí, es que aparte vamos a hacer un virtual video. Entonces vas a ver cómo. Sí, vamos a ponernos realidad virtual y ya después de como tres veces vamos a hacerlo. Pero esta vez como si nos estuviéramos aventando de un precipicio. Qué divertido, ¿no? Es como, ¿qué haces en tus días libres? Ah, pues me aviento de precipicio. Poniendo el equipo, ¿verdad? En este momento. Ay, guau. Ya no es la bala, es la ardilla. Está un poquito nerviosa, ¿no? Acabo de salir y guau. No tienen una idea de lo increíble que se siente. En serio, no te lo imaginas hasta que estás ahí porque como que al mismo tiempo, como que tienes tan poco control de tu cuerpo, pero al mismo tiempo tienes tanto control, o sea, como que haces esto y ya estás dando giros a la derecha. Eso es muy extraño. Ten en cuenta de que cuando haces como esto, o sea, como que este es tu cuerpo y haces esto, empiezas a ir hacia arriba y cuando haces esto, empiezas a ir hacia abajo. Es muy divertido. Esto ahorita parece como un tiktok, como que... Ok, olviden eso. Ah, tiktok en el... En el... Me gustan... Me gustan esos gatos. Algo que en serio me encanta de este lugar es que estamos en invierno y se nota como mucho en los árboles. Algo que en México no pasa porque sería invierno y podría ser o mucho calor o mucho frío. Y aquí como que hace frío, que me encanta el frío, ustedes lo saben. Y también los árboles son oranjas y es hermoso. Aquí venimos a un lugar súper, súper lindo, no tienen una idea. Se llama Stonebridge y está padrísimo. Estamos en la zona Adriática, por lo que me explicaron. Vean, hay un puentecito. Ahorita les enseño un poquito. Vean todas como los edificios y vean, hay como un laguito. Hasta allá hay casas, por allá. Este puentecito, vean qué lindo. Pasa el agua por aquí. En serio se siente una paz enorme. Es como súper tranquilo. Quiero disculparme porque en la toma de mi cámara está un poco sucia, pero no pasa nada. Les seguiré enseñando un poco. En serio está increíble. Vamos a tomar algunas fotos por aquí. Espero que puedan ver algunas de esas en Instagram muy pronto. No lo ves, después de pasear y pasear y conocer Dalas con ustedes, ya llegó la hora de que nos vayamos. Porque en serio me la pasé increíble y quiero agradecerles una vez más por siempre acompañarme en mis viajes y en todas esas aventuras. Los amo. Y bueno, como ya me voy, creo que ya no hay mucho que ustedes puedan ver en este video. Por lo tanto, si les gustó, no olviden suscribirse, darle like y compartirlo. Sean y yo se los agradeceríamos mucho. La próxima semana nos vemos con un video normal y con Balablog. Pero bueno, Balablog, hasta aquí el video de hoy. Ya saben que nos vemos en el próximo video. Ya saben que los amo. Y les mando un beso enorme, rápido e intenso. Hola, hola, soy la bala. Denle like a mis bobadas. Ya me voy, yo soy la bala. Suscríbanse a mi canal. ¡Sí!